Según una investigación realizada por Incae Business, la crisis del coronavirus es más profunda y complicada que de la gran recesión de los años 2008 y 2009. En el caso de Nicaragua, la recesión del 2009 sumaba el menos 3.3% y actualmente alcanza el menos 6%. La recesión del 2008 fue una recesión en el sector financiero, que es muy grave, porque el sector financiero irradia a toda la economía, y tuvo ramificaciones, desde luego, en el sector real y en el sector fiscal. La crisis actual es un problema de salud pública que no se controla con las políticas macroeconómicas. Y entonces ese problema de salud pública está condicionando y está creando problemas muy complicados en la parte real de la economía, porque para enfrentar el problema de salud pública se ha tenido que tomar acciones, y se tiene que tomar acciones, que implican que el sector real de la economía se ve severamente afectado. Y solo para tener un orden de magnitudes en la referencia a esto que estoy diciendo, si ustedes ven el cuadrito, la tablita que está en la parte inferior de la pantalla, lo que se encuentra es la consecuencia de la gran recesión del 2009 en la primera línea, en donde sí tuvimos contracciones en Costa Rica un 1%, en El Salvador un 2.1%, en Honduras un 2.4%, en Nicaragua un 3.3%, pero todavía Guatemala y Panamá tuvieron crecimientos muy moderados. Y en la segunda línea lo que tenemos es las estimaciones que hacía el Fondo Monetario Internacional en abril, de cuál iba a ser el impacto de esta crisis en América Central y en los países del C6, digamos así. Y ahí nos encontramos impactos mucho más pronunciados. Costa Rica un 3.3%, Salvador un 5.4%, Nicaragua un 6.0%, y aún Guatemala y Panamá, que se habían salvado, digamos así, de la parte recesiva en el 2008, ahora estarían enfrentando una recesión del 2%. Según el experto, los gobiernos de América Central tienen una capacidad variada para hacerle frente a la crisis del coronavirus. En el caso de Nicaragua, bajó un 2% dicha capacidad. Honduras y Guatemala básicamente no se han movido. Guatemala gastaba un 3 de 6 en el 2008 de su PIB, sigue gastando un 3 de 5, Honduras estaba en 22.4%. Que El Salvador y Nicaragua han aumentado ligeramente el gasto, lo han aumentado alrededor de dos puntos. Que en el caso de Panamá más bien se ha disminuido. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. ¡Gracias! Gracias.